Nos parece estar... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y Jacob le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo oveja, vaca, que tengo oveja y vaca parida. Y si la fatigan en un día, todas y las oveja. Pase ahora, pase ahora, mi Señor, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que lleguen a mi Señor. Dice Jacob, lo que saben las historias. Tengo que salir corriendo a Isaac, porque Isaac lo quería matar. Ahora, habla aquí del encuentro con Jacob y Saúl. Y había algo pendiente. Y había algo pendiente. Y Saúl. Y Saúl le dice, como andaba armado con todo su ejército. Le dice a su hermano que pase adelante para ello ir detrás. Y la palabra que hago le dice, mira, tengo niños recién, reciente, o niños tiernos. Oveja, parida, vaca, 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 asna, que son labura, criado. Y si van delante de ti, se nos van a morir en el camino. pues pasa delante y yo voy ahí y paso las ovejas porque hay dos cosas aquí el pastor es una cosa y el que no es pastor no sabe cómo se dirigen las ovejas eso es lo que era Jacob y él le dio claro a su hermano si la fatigamos en el camino la gente que lleva se van a morir pues pasa delante y yo iré al paso de la oveja como tiene que ser hay personas que tú tienes en las iglesias que son fuertes pero tú tienes viejecitas tú tienes niños son gente que tú tienes que saber manejar con distintas mentalidades y eso es lo que le está diciendo Jacob a su hermano porque Isabel era un guerrero podía ir corriendo por el camino pero las cabritas cabritas las ovejitas ovejitas los niños hay que conducirlo al paso así que eso es lo que hace el pastor que pastorea ovejas padre amado muchas gracias por permitirnos llegar a cada vida a cada corazones a llegar hasta este lugar para lavarte y glorificarte yo te pido una bendición para los radio oyentes que los que estén enfermos tú los sanes que tú pases tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y nos permita seguir hacia adelante en este programa muchas gracias danos un día maravilloso danos el pan de hoy y líbranos de accidentes favor que te lo pedimos en el nombre de Jesús amén 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 entonces antes de que el pastor se retire entonces vamos a dar lectura a este comunicado que nos envían esta invitación dice por aquí con fraternidad de pastores de iglesias de las terrenas después de un cordial saludo rogando bendición del dios todopoderoso sobre usted la confraternidad de pastores e iglesias del municipio de las terrenas copilast organización sin fines de lucros organizada bajo las leyes de la república dominicana representada por su presidente el pastor ramón fernández paulino tiene bien hacer de conocimiento lo siguiente que a raíz de haberse perpetrado actos decorosos atropellos y falta de consideración en contra de un pastor miembro ligado a esta institución de los cuales daremos detalles en el evento para el cual se le invita hemos convocado una declaración de prensa que se llevará a cabo en el play municipal de este municipio de las terrenas a las 4 de la tarde este 16 donde fijaremos públicamente nuestro rechazo a tales maltratos por parte de las autoridades y la posición que fija la iglesia al respecto en la presencia de todos los medios de comunicación existente en la zona para lo cual solicitamos su apoyo y participación activa al respecto seguros de contar con su apoyo por las causas más nobles y justas de nuestra comunidad le anticipamos las gracias y le rogamos su confirmación a los siguientes teléfonos tales ya confirmamos esta visita del día de hoy reiterarle la confraternidad de pastores fijará su posición en relación al atropello que recibió el pastor Jones Orlando John Kerry y se dice por ahí que hay movimientos y esperemos que sea así que no sea solo un rumor y que no muevan una sola cabeza que muevan la cabeza la raíz los brazos todos todos los órganos el cuerpo completo porque hay un mal en el distrito 1407 que debe ser estirpado de raíz hoy le pasó el pastor de mañana estirpado de raíz deben desmantelar el distrito 1407 de las terrenas ahí se hace cualquier cosa que regir y supervisar la educación ese distrito no tiene nada que ver con educación nada que ver con educación porque lo que ha pasado lo que pasa que usted no sabe lo que vimos que pasó no tiene nada que ver con educación o tiene algo que ver con educación eso no al contrario eso es un nido de muchas cosas menos de contenidos educativos un comité político donde lo único que prima es el beneficio propio el ego el poder el atropello yo soy el que sé estoy en mi gobierno y debo y debo de aprovecharme estos cuatro años para lograr conseguir lo que no conseguí en 16 y la educación no 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 la educación no tiene nada que ver eso está en un último plano último plano está eso pero bueno hoy nos enteraremos de qué es lo que va a dejar claro pues la confraternidad de pastores en relación al evento ocurrido hace unos días donde el pastor Orlando John Kerry fue metido en el cuartico de los delincuentes en el cuartico de los delincuentes y los iban a fichar no sabemos si está fichado no sabemos si está fichado lo inmoral porque el coronel le dijo rigiendo lo moral y lo agarraron y lo empujó oigan esto lo moral ordenando que se rija lo moral no no así no así no se comporten ante la sociedad que le van a pasar factura y eso no tiene nada que ver con política tíramele una foto y tráncamelo para allá tráncalo para allá dice que estaba por dos puertas allá sí el tráncalo es como si hubiera sido un delincuente yo pensé que el tráncalo ya era una palabra olvidada tráncalo todavía yo pensé que ya no habíamos librado de la llamada para que te tranquen el tráncalo no te lo vayan a hacer una llamada no querían tampoco el tráncalo y le digan a la esposa que estaba preso que estaba preso pero tienen que saber y esto en las terrenas está pasando eso no señores algunas noticias ya saben ustedes darse cita hoy a las cuatro de la tarde en el polideportivo donde la confraternidad de pastores fijará su posición y me imagino que tomará acciones ¿verdad? porque no están solos fijar una oposición oposición no es fijar posición y seguir manteniéndola y tomando acciones porque venga acá y esto entonces vamos a permitir que nos maltraten sin hacer nada no no al contrario hay que aprovechar esos momentos para arreglar las cosas esos momentos son buenos a veces yo sé que el pastor se siente bien porque él va a servir de cordero de sacrificio ¿verdad? sí para que a lo mejor las cosas mejoren y desmantelemos ese distrito y pongamos ahí personas de su partido no importa pero que tengan claro cuál es su responsabilidad y cuál es la visión que se debe tener desde un distrito educativo educativo señores señores algunas noticias antes de irnos a la pausa la junta central electoral y partidos decidirán si